Oye, amiguita, no voy a decir, que el corazón se pone, se condenando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche estoy pensando en ti, en mi reloj, no vas a morir sin pasar. ¿Por qué te vas? Como cada noche estoy pensando en ti, en mi reloj, no vas a morir sin pasar. ¿Por qué te vas? Como cada noche estoy pensando en ti, en mi reloj, no vas a morir sin pasar. ¿Por qué te vas? Para el mar, para el mar, ya todos los sufrimos, el pueblo se ahoga en el mar. Para el mar, para el mar, ya todos los sufrimos, el pueblo se ahoga en el mar. Para el mar, ya todos los sufrimos, el pueblo se ahoga en el mar. Para el mar, ya todos los sufrimos, el pueblo se ahoga en el mar. Para el mar, ya todos los sufrimos, el pueblo se ahoga en el mar. Para el mar, ya todos los sufrimos, el pueblo se ahoga en el mar. Para el mar, ya todos los sufrimos, el pueblo se ahoga en el mar. Para el mar, ya todos los sufrimos, el pueblo se ahoga en el mar. Para el mar, ya todos los sufrimos, el pueblo se ahoga en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!